Hola Paloma, ¿cómo estás? Me gusta que hiciste con la javeína. En mi cuento, la javeína se llamaba Grande Pi y ella ayudaba a encantar los diamantes, rubies y zapatos. Los tacos son muy buenos. Me gusta que los diamantes eran en el interior del taco. Me gusta tu cuento mucho y estoy feliz que leí este. Gracias por un buen semestre y adiós.